Los desplante de la reina Leticia con la familia real española Que Leticia impidiera que su suegra, la reina Sofía, se tomara una foto con sus nietas, es el último de una serie de encontronazos con la realeza española. En el 2003, la familia real española anunciaba el compromiso entre Leticia vestida en una traje blanco de Armani y el actual rey Felipe V. Ese día, mientras ella hablaba de cómo se iba a integrar y dedicar a su nueva vida su prometido intentó hablar, mas ella tomándole del brazo espetó, déjame terminar. Ese momento marcaría lo que hasta hoy asistentes y medios de comunicación han dicho de la esposa de Felipe V, una mujer con un carácter muy fuerte, que dejó su profesión de periodista para convertirse primero en la princesa de Asturias y luego en la actual reina de España. ¡Suscríbete al canal!